Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar a Gastón Leroux, un autor un tanto olvidado y sobre todo a su personaje emblemático en el ámbito de la narrativa de Testivesca, que es Josep Roletaville. Gastón Leroux es un autor francés que nace en 1868, muere en el, para nosotros en España muy importante, año de 1927. Él fue un periodista que, desempeñando su labor en distintos periódicos, pues recorrió gran parte de Europa y de África, en Egipto, en Marruecos, estuvo en Suecia, en países que no eran muy frecuentados en la época, bueno, ahora sí, porque ya hay turismo y tal, pero entonces, y por cuestiones de trabajo, y que entonces era otro momento histórico diferente. Él del periodismo fue aprendiendo muchísimas cosas, él visitaba las Morgues, él se metió en casos misteriosos y empezó a escribir, de suerte que decidió abandonar el periodismo y dedicarse nada más que a la literatura. Entre sus obras importantes que hay que referir, fundamentalmente, que ya le hemos mostrado en otro vídeo, el Fantasma de la Ópera. Fantasma de la Ópera de 1910, que es este libro que tengo aquí, Fantasma de la Ópera, que se publica a la vez en francés en París y en español en México, en 1910. Era un editorial que tenía sede en los dos lugares y en las dos lenguas, en francés y en español, lo publicaban todo así. El Fantasma de la Ópera es un éxito inmediato. Aparece como folletón, como folletín de periódico. Se hacen, yo que sé qué cantidad de películas se han hecho y de obras de teatro y adaptación incluso a ópera rock. Es decir, aquí la película de 1943, de la Universal, con Claude Reis de protagonista, haciendo del Fantasma de la Ópera. La historia es muy conocida. Un individuo que trabaja en la ópera, de pronto sale ardiendo el teatro, el enamorado de la Soprano, sale ardiendo el teatro y a él lo dan por muerto. Resulta que él no se ha muerto. Es lo que pasa que está desfigurado, va con una máscara y está viviendo en las catacumbas, en las cloacas allí, que hay justo debajo del teatro de la ópera. El teatro se ha reconstruido, han pasado una serie de años y van a montar allí una ópera y traen de suplente o de una de las que canta por allí, de las partiquinas, pero cantando, una de las sopranos secundarias o terciarias, pues una chica que él se enamora y que relaciona con aquella primera, con la que no pudo al final tener nada, porque pasó lo que pasó, que el teatro no le imparte lo que pasa él, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que él empieza a ayudarla, empieza a aparecer por allí, nadie sabe que está vivo ni nadie sabe que está. Hay un palco que dicen que es de un muerto, que tiene mala suerte y allí es donde él se va a ver las sesiones de ópera, que a él le gusta mucho y cuando decide ayudar a esta chica, pues empieza a dar susto y al final la secuestra. La secuestra para que cante para él, le gusta muchísimo la voz, le gusta la belleza y él siempre con la máscara. En el momento que ella le quita la máscara, me he referido antes a la versión de 1943 protagonizada por Oclos Reigns, de la Universal, cuando el montaje más conocido y probablemente el mejor es el de 1925, protagonizado por Lon Chaney, padre, con Mary Philbin y Norman Kerry, el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera que es la imagen clásica que tenemos todos de esta película. Se han hecho muchas versiones después. Recuerdo una, por ejemplo, que Bar Lancaster hacía el que investiga. Bueno, he sabido en esta película, en esta versión de Lon Chaney, el descenso a donde él está allí con el órgano tocando, el descenso, todas aquellas catacumbas, las escaleras, el lago aquel que hay por allí, el río de aguas putrefactas de las alcantarillas de París. Cuando la chica le quita la máscara, el rostro aquel que aparece descarnado, desfigurado y que él se va detrás y aparece todo el tiempo con esa cara, con esa... que es terrorífico. El gesto, la expresión y la forma de la cara. Claude Reign también lo hace muy bien, no llega al nivel de Lon Chaney, pero está muy bien la versión. Ya digo, hay otra que Bar Lancaster, pero Bar Lancaster no es el fantasma, es el que lo busca. El fantasma, quiero recordar que era Charles Dance, quiero recordar, no estoy seguro. Charles Dance, en cualquier caso, ha hecho un fantasma de la ópera. Se ha hecho un musical, muy famoso, incluso se ha hecho versiones purias como aquella del fantasma del paraíso, donde fue una ópera rock, cine, donde aparece una especie de monstruo de Frankenstein y hay un enano allí que toca, en fin. El fantasma de la ópera es un hito, un hito en la literatura, es un personaje muy famoso, emblemático, del terror, del terror de cómo una persona puede desquiciarse a partir de su problema físico, porque claro, él era un tiro normal hasta que se quema. Entonces, pero bueno, no me quiero detener demasiado en el fantasma de la ópera, porque vamos a otra cosa, es lo que nos vamos a centrar en otra cosa. Aquí tengo también, es que hizo, aparte de lo que nos vamos a centrar, que es Ruleta Bill, que son ocho novelas, hizo también otra de Cherry Bibi, que fueron cinco, y después 25 novelas más o menos independientes. Una de ellas, el fantasma de la ópera, destacadísima. También tenemos, en mi opinión, muy importantes, porque son muy, muy, muy novedosas en el trato y muy sorpresivas, estamos hablando, de 1923. La muñeca sangrienta, aquí tengo una edición reciente, La muñeca sangrienta y La máquina de asesinar, que son, La muñeca sangrienta es una novela independiente, funciona muy bien, y Gaston Leroux, pero de forma inmediata, hace la secuela, que es La máquina de asesinar. Estos son dos relatos, pues propios de literatura de anticipación, en el sentido de que son unas muñecas sangrientas, un ser humano perfecto construido, como un robot, pero con una apariencia perfecta, y ¿qué pasa? Que su instinto le hace matar. Y la segunda, pues, dando un giro a la historia misma. También tengo aquí una edición antigua, una historia horrible. Estos son relatos cortos que también cultivó, aparte de las 25 novelas que hemos dicho, del Sherry Bibi y del Rolotaville, donde el primero, una historia horrible, es algo terrible. Es un señor que está comiendo, están comiendo tres o cuatro, están cenando, y hay uno que no tiene brazos. Y entonces empieza a explicar qué es lo que pasó, y es que los brazos se los comió, se comió el brazo. En fin, es una cosa atroz. Era un individuo que sin ser desagradable, sin ser gore, era elegante, pero que escribía bastante, y conmocionaba bastante el terror que infundía. En cualquier caso, su personaje fetiche, quizás, sea Joseph Rolotaville. Joseph Rolotaville es un periodista con un aspecto físico muy concreto, es poco como anticipando lo que sería Poirot. Es un tipo con la cabeza redonda, calvete, con los ojos muy redondos, con los mofletes muy redonditos. Por eso el Rolotaville es la bola de la ruleta. Entonces, es como un apodo, el apellido de un apodo, de por qué le pasaba esto. Era un tipo muy aficionado a comer, le gustaba comer bastante, y bueno, se va viendo las distintas novelas. Es un periodista, ya digo, que va, por cuestión de su profesión, va interviniendo en distintos casos, que va resolviendo. Muy en la línea de Sherlock Holmes, aunque, claro, sin alcanzar ese nivel de deducción, y es un personaje más humano, es un personaje más asequible, que le interesan más las cosas mundanas, etc. Él lleva al modo de Holmes con Watson, Rolotaville tiene a Sinclair. Sinclair es un abogado, amigo suyo, que lo acompaña, y que es el que nos cuenta el narrador de las distintas novelas, que vamos a ver ahora mismo. La historia empieza en 1907 con El misterio del cuarto amarillo. El misterio del cuarto amarillo está considerada la mejor novela de habitación cerrada, de misterio de habitación cerrada. ¿Qué quiere decir? Porque ha habido muchas, ha habido varias, pues, sin ir más lejos, con El asesinato de la Rue de Morgue, ya es uno de los primeros que lo cultiva, pero El misterio del cuarto amarillo quizás sea la más emblemática, en tanto que ya sucede en un cuarto donde no puede entrar ni salir nadie. Hay una persona muerta en el interior, no se ha suicidado, o sea, alguien la ha asesinado. ¿Cómo ha entrado, cómo ha salido? Ah. Entonces este Rolotaville está en el ajo de la historia, hay un policía, hay una serie de personajes y aparece muerta una chica, entonces empiezan a ver que el cuarto amarillo, está decorado todo amarillo, pintado amarillo, y está la puerta cerrada que la tienen que tirar abajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que como ha sido, empiezan a averiguar, empiezan a ver las coartadas de uno y de otro hasta que se descubre quién ha sido. Lógicamente, el final, bueno, sí, es sorprendente, pero es un poco también quizás un poco rebuscadillo. En cualquier caso, está resuelto, está resuelto y deja una puerta abierta a un misterio porque Rolotaville fue un niño abandonado, pero que a su madre lo iba a ver de vez en cuando y a su madre él no la veía, pero la identificaba por el perfume, el olor, el perfume que ella había puesto, él lo identificaba inmediatamente. Lo tenía metido en la cabeza y siempre estaba buscando a ver para descubrir quién era su madre. Es que es importante, el asesino aquel tiene mucho que ver con su madre y con él y esto lo descubrimos en el perfume de la dama de negro que es la segunda novela de la serie de 1909 donde descubrimos la dama de negro, el perfume de la dama de negro es este perfume que he aludido que él identifica inmediatamente, que él reconoce como el de su madre y a través de otro misterio vamos descubriendo la existencia de su madre y qué vinculación tiene con aquel señor que es que no quiero decir quién es porque es que si no ya de ver el final del cuarto amarillo es un clásico y no lo quiero decir quién es. Pero bueno, estos dos casos están relacionados aparte de por el protagonista porque la historia mantiene una continuidad. En 1912 redacta la tercera novela Ruleta Bill en Rusia que no es en Rusia, el título original es Ruleta Bill y el Zar el Zar de Rusia lógicamente. Esto como vemos esta colección de Abraxas serie de misterio estos publicaron pues hasta donde llegaron publicaron 5 les publicaron también las historias cortas de otro personaje que veremos en breve por aquí que es Raffles pero bueno estamos con Ruleta Bill pues en este caso va a Rusia Ruleta Bill el reclamado por el Zar va allí para hacer un reportaje y se ve envuelto en un misterio entonces él tiene que resolver el correspondiente misterio. Este Ruleta Bill en este ya empezamos a ver cosas que los dos primeros quizás estaban latentes pero no tan destacados a partir de Rusia empezamos a ver por ejemplo que tiene una característica las novelas tienen una estructura muy repetitiva más o menos que es que hay una hipótesis imposible se produce el misterio hay una hipótesis imposible hay una hipótesis errónea falsa que además a él se lo llevan los demonios entonces se pone muy colorado además lo describe que se pone muy rojo muy rojo se pone muy iracundo y la resolución del caso definitiva y que es la auténtica entonces aquí ya empieza a verse esto por ejemplo este carácter que decía antes de que está siempre viendo de comer y está comiendo que se pone colorado que se ríen de su físico también vamos viendo que se incorpora un cierto elemento humorístico y bueno pasamos a los Balcanes todavía el Castillo Negro de 1914 aquí en lugar de Sinclair le acompaña dos personajes que le irán acompañando el resto de novela Lacandeur que es otro periodista y Modeste que es el criado el criado que le hace de bueno pues también que le va asistiendo pero el que más relación tiene es el otro entonces pues bueno pues los Balcanes otro misterio en un castillo aquí llegamos de 1914 también 16-14 es que estos dos figuran las extrañas bodas las extrañas bodas donde el personaje también el título original las bodas de Ruleta Bill esta novela con los mismos personajes de la anterior viene también en línea de continuidad con la anterior en tanto allí Ruleta Bill en el Castillo Negro ha visto a una chica tal y igual y aquí se consuma el amor aquí la relación se desarrolla vamos viendo que cada vez se despega más de Sherlock Holmes ¿verdad? va siendo primero el elemento de humor después sus formas de reaccionar a las cosas y ahora la encontramos con que se empareja realmente es que se casa o sea como en la otra en el Castillo Negro conoce a esta chica y bueno se enamora de ella y aquí pues finalmente después de resolver otro misterio porque es lo que lo lleva allí pues lo que termina con su boda en 1917 Primera Guerra Mundial esta es misión en Alemania que en el original es Ruleta Bill con Krupp Krupp bueno con Krupp que es un alemán entonces bueno pues trasladamos los ámbitos o sea como vemos su su carácter viajero de que había desarrollado como periodista pues lo vamos encontrando reflejado en las novelas no va a recorrer todos los sitios que él estuvo pero sí viendo estos lugares con sus características particulares con su idiosincrasia de cada lugar y de la gente que hay por allí los misterios pues bueno pues son la clave de son novelas enigma pero también tenemos este elemento muy enriquecedor de los sitios de las tipologías de gente que se va encontrando en 1921 encontramos el crimen de Ruleta Bill donde efectivamente Ruleta Bill pues de cierta medida pues comete un crimen o por lo menos es acusado de tal crimen lógicamente aquí lo vemos con la esta imagen supongo que será de un montaje fotográfico se ve con la chica y llegamos a la que será la última novela de Ruleta Bill que tiene dos partes que esto es un una unas traducciones dicen una cosa y otras dicen otra aquí tenemos el libro de los antepasados Ruleta Bill y los gitanos primera parte esto en verdad los gitanos es de la gente bohemia de la gente de bohemia que sí que vendría a ser los gitanos pero bueno entonces seguimos en ambientes extraños esta esta el libro de los antepasados Ruleta Bill y los gitanos es una primera parte de Ruleta Bill y los gitanos segunda parte El pulpo El pulpo que bueno que es el desenlace final en la última novela de Ruleta Bill de vida a Gastón Lennox este Ruleta Bill funcionó muy bien fue un personaje muy seguido y que en su momento tuvo era casi digamos el el trasunto francés de Sherlock Holmes según se consideraba igual que hubo dos otros dos digamos delincuentes del ámbito inglés y del ámbito francés Raffles en inglés en el ámbito francés tenemos a Saint Lupin Arsenio Lupin pues en los detectives estaba Sherlock Holmes y aquí en Francia estaba Ruleta Bill hay un pastiche muy curioso de Francisco García Jiménez Misterio en la vuelta de Rocha este libro donde aquí el autor Francisco García Jiménez digo une a Sherlock Holmes a Raffles y a Ruleta Bill o sea aquí tenemos a los tres no está Lupin el único que no ya es lo que faltaba hay otra serie de literatura de novelas juveniles Irene Adler la mujer de Sherlock la mujer la que llamaba la mujer no la esposa Sherlock Holmes y Arsène Lupin son tres niños tres muchachos que van resolviendo casos aquí en este misterio de la vuelta de Rocha es Sherlock Holmes Raffles y Ruleta Bill los que desembarañan este caso en tierra sudamericana Ruleta Bill no ha envejecido excesivamente bien pero tampoco mal o sea el misterio de Cuarto Amarillo se sigue considerando la obra maestra del crimen en habitación cerrada pero además pues han ido pasando porque son un tanto reiterativas pero se dejan leer bastante bien es un personaje que está bien y que a la gente que a los lectores de novela detectives que a novelanismas les gustarán les distraerán y verán un ingrediente pues novedoso entonces y que después sobre todo es interesante aparte de su obra en sí porque en sí mismo tiene interés y mérito por lo que va desencadenando por ejemplo pienso en Nero Wolf de Rex Stout que también era un comilón era un tipo que es redondo bastante redondo el propio Poirot físicamente sigue el modelo de Ruleta Bill Ruleta Bill generó muchos elementos que después vamos detestando en otras novelas detectives por nuestra parte lo dejamos aquí espero que te haya interesado si te gusta pues le da al like si te puedes te suscribes le dice a la gente que se suscriba si puedes y si no también hace un esfuerzo y le da nada más que darle darle pam y ya estás suscrito y van llegándote los vídeos y le pones la campanita encima te avisa de cuando van subiendo ese vídeo así los puedes ver con toda tranquilidad cuando te apetezca un saludo un saludo tienes tu aquí que te apetezca un saludo y Gracias por ver el video.